El Metrosiel El Metrosiel Sus zapatos son los dedos Sabros y aburridos de andar Compañero del frío jamás recibió ayuda de ninguna institución Aún recuerda sus tiempos de obispo rebelde Y su expulsión De mi fe mando yo Cuentan que estando un día en el metro Un tipo alto y delgado le habló Llevaba pantalones vaqueros Chupa de cuero en pelo largo y cálida voz Tu nombre ahora es Pedro y no Simón Sobre esta piedra montaré Un nuevo orden de revolución Tiraremos los muros de oro Que la iglesia en nombre de mi padre robó Cuando yo me vaya tú serás mi voz Desde aquel día Si viajas en metro en busca de libertad Huye del pobre al espíritu Y sigue al rico de corazón Pues que golpea su pecho en misa Y ficha de doce a dos Pero huye del negro, del gay A esos no quiero yo A esos no quiero yo Cuentan que estando un día en el metro Un tipo alto y delgado le habló Llevaba pantalones vaqueros Chupa de cuero en pelo largo y cálida voz Tu nombre ahora es Pedro y no Simón Sobre esta piedra montaré Un nuevo orden de revolución Tiraremos los muros de oro Que la iglesia en nombre de mi padre robó Cuando yo me vaya tú serás mi voz Tú serás mi voz Tú serás mi voz Tú serás mi voz Aleluya 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 Gracias por ver el video.